La visita será guiada por el personal de las torres Vamos a ver el puente, y en la segunda subimos al piso 86 que es casi el más alto, porque el más alto es el piso 82. Después viene a Sud, con la isola de Singapur, que una volta faceva parte de la Malaya, encima de la perisola, la perisola de Malaya, la perisola de Malaya y la parte insular está al norte. En esta parte insular al norte está la isla de Borneo, que es la isla más grande del mundo. Al norte de la isla están Saba y Sarabá, que son dos países de Malaya, después en medio y en medio. Es una gran diferencia, sicuramente, rispetto a la población italiana. En España no son muy seguros, pero son mucho menos. ¿Por qué? Porque es más grande. Y venimos a esta población. La mayor parte es de Italia. Y tres grandes principales. La fiesta de Malaya está dividida en tres grandes etnias y después en muchas, muchas, muchas más divididas. Las más importantes son los malayos, los chinos y los sirios. Después hay aborígenes, que todavía viven algunas de las etnias aborígenes de los pueblos que viven como nómadas. Y después en Borneo hay muchísimas etnias pequeñitas, tanto en Saba como en Sarawak. La población son malayos, que es esta misma de Malayo la lengua oficial. La religión es musulmana, que llevó hace muchos siglos traída por los conscientes que vinían de Arabia y de la India. Un otro grupo importante es el pueblo de China. Que forma están los chinos, que forman un 30 o 35 por ciento de la población. Los chinos llegaron a Malasia en dos ocasiones. La primera, a la mitad de 1800, cuando en China vivían señoríos feudales, latifundistas. La China del emperador, donde la gente trabajaba, pero no tenía nada, ninguna posesión y apenas conseguía para comer. Cuando escucharon que aquí había posibilidades de vivir mejor, muchos de esos chinos emigraron y llegaron a Malasia. Y efectivamente, encontraron fortuna porque encontraron una zona fértil, tuvieron éxito y consiguieron una posición. Se establecieron aquí como mineros de estaño, porque esas minerías están bastante en el país, sobre todo cerca de Ecuador. Cuando estos chinos emigraron, pensaban por ver la China como amigos. ¿Cuál es el plan de la China? ¿Cuál es el plan de la China? ¿Cuál es el plan de la China? No. ¿Cuál es el plan de la China? ¿Cuál es el plan de la China? Si podrían tomar con la China? Es el plan de la China. ¿Si vuelvo a la China? Hora, es el plan de la China aantis por un año, Gracias. 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 Gracias.